hola amigos acompáñenme a hacer estos hermosos aretes en arcilla polimérica voy a usar esta herramienta con este molde en forma de trevo para darle la textura a las argollas o arracadas que ustedes vieron en las fotos esa es la clave principal en la descripción del vídeo les dejo el link donde pueden comprar la herramienta si ustedes quieren y bueno aquí les dejo las imágenes del vídeo que están súper claras no necesita que yo esté explicando les dejo con las imágenes si tienen alguna pregunta de cómo realizar estos aretes déjenlo en los comentarios que yo gustosamente les voy a contestar gracias por ver este vídeo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Bueno, aquí ya están casi listas estas arracadas y finalmente las vamos a poner en el horno siguiendo las instrucciones del fabricante de la arcilla. Ellos le especifican la temperatura y el tiempo. Aquí ya están cocinadas. Ya están listas para darle los últimos acabados. Vamos a cortarle los excesos y luego vamos a colocar el metal que es como lo vamos a poner en nuestra oreja. ¡Gracias! Bueno, les cuento que al inicio les quise hacer un tipo de hueco para colocar el metal, pero no sirvió. Por el diseño de la arcilla, los pliegues que tiene se rompen. Entonces decidí colocar un poquito de arcilla fresca mejor al metal y con la arcilla en líquido pegarlas como tipo pegamento. Pero ustedes lo pueden hacer de las dos maneras, usando solo arcilla en líquido o poniéndole un poquito de arcilla fresca también, como ustedes quieran. Si le ponen la arcilla fresca, tienen que darle forma para que no se vea tan feo el acabado. Y ya eso es todo lo que tienen que hacer. Irle dando la forma para luego colocarlos en el horno nuevamente. Y ya nuestros aretes están listos, hermosísimos, lo pueden hacer en muchos colores. Espero les haya gustado este video y le den like y lo compartan.